Hoy en el canal vamos a hablar acerca de una historia cyberpunk ambiente de México que es tan icónica que incluso el mismísimo Bernardo Fernández le hizo una revisión con dibujos ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a averiguarlo Queridos androides, mi nombre es Yalir Khan de Boy Meets Books Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hablar acerca de Ruido Gris de Pepe Rojo Pepe Rojo, ya lo he mencionado anteriormente en videos donde hablo sobre la historia de la ciencia ficción mexicana Escritorio mexicano de ciencia ficción, etcétera, etcétera, etcétera He hablado mucho sobre él, he dicho que ha sido parteaguas para que la ciencia ficción en México se desarrollara Y literal sí, tiene mucha razón Este hombre creó uno de los cuentos icónicos en el cyberpunk Que justamente entre Bernardo Fernández, Gerardo Horacio Porcayo y él Han sido como la tría que literal plasmó justamente cómo sería el México en un universo cyberpunk Y eso nos lleva a esta historia ¿Qué temas trató y qué va a hablar este cuento? Bueno, vamos a averiguar Ruido Gris de Pepe Rojo nos va a traer la historia de un hombre Que es un periodista Un periodista sobre prensa amarillista Que literal lo único que busca es vender morbo Vender muchas cosas, literal mostrar Y casi casi muy amarillista De que busca que ellos graben, documenten Y vean desde sus ojos Porque literalmente este universo nos sitúa en un mundo Donde los periodistas ya no necesitan una cámara cargando O una cámara de foto para poder tomar y hacer su nota No, ahora todo lo tienen aquí en su ojo La cámara está aquí integrada Todo lo que ellos transmiten se está transmitiendo Y literalmente tienen entrenado el ojo para no parpadear Porque justamente eso me preguntaba durante el cuento ¿Cómo le iban a hacer para evitar parpadear? Y justamente ellos ya tienen una Como entrenado el ojo Y también un dispositivo que les impide parpadear durante una transmisión Y que además tiene muchas cosas increíbles Para poder hacer que esa transmisión No sea, no tenga mala calidad Y me encanta como este hombre nos va a retratar su vida en la ciudad Su vida de cómo es que retrata esta prensa amarillista Cómo gana, cómo literal, qué ingresos genera con esto Y que además que tiene cosas buenas Pero a la vez cosas malas Esto de ser periodista en un México futurista cyberpunk Pero bueno, llegará un momento en el que una mujer se va a suicidar Y que justamente esa mujer va a estar literal vinculada a personas Personas que también hacen periodismo igual que él Y que se han ido suicidando ¿Y qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que pensaron? ¿Y cuál es el destino de este personaje? Si es que quiere evitar terminar como ellos Bueno Pues ya lo sabremos en este cuento llamado Ruido Gris Ahora andando más en la reseña Ruido Gris y Pepe Rojo Creo que me ha impactado bastante En la perspectiva de cómo veo el periodismo en México De por sí sabemos que aquí el periodismo en México No es muy bonito que digamos Yo estudié, tengo que decirlo Ciencias de la comunicación Y me dieron no solamente tanto de televisión, radio También me dieron periodismo Y ver justamente cómo Desde la perspectiva de Pepe Rojo y del cuento Cómo ha retratado a la prensa amarillista La cliquera le vende morbo La que lo único que le importa es ver Si el cuerpo está desmembrado Y que te lo está documentando Literal en cualquier periódico de México Aquí en donde vivo Hay uno que se llama De Peso Que te muestra hasta si el cuerpo estaba desmembrado O cuánta sangre derramó en el suelo Literal Y justo eso es lo que muestra Hay una escena que no quiero dar un spoiler Pero ocurre una explosión Que hasta la misma El mismo personaje que tiene en su cabeza aquí Que lo contacta la La televisión Transmítelo, transmítelo Porque cuando en tu vida Alguien ha transmitido eso Tienes que transmitirlo Y así te damos un chequesote Y justamente este güey Está harto Está harto de Porque literal Quiere hacer algo para cambiar eso Quieres cambiar su mundo Pero no puede Porque ya está así Ya está establecido Y además ya es parte de él Entonces me gustó mucho eso La prensa amarillista De verdad que sí es un problemón Más cuando Muchas de las Digamos De las historias O las notas Que está vendiendo Sí a veces pueden ser No muy confiables Y también Es algo que Como dicen Es como tal Es como hoy en día El morbo vende Y literal Nosotros vendemos morbo Y no me refiero Solamente al periodismo Sino también Me refiero en YouTube Y en Booktube En general Dime Hagamos una Análisis Aquí en Booktube Todo el mundo Vende morbo Y no solamente Y yo no me voy a Sentar de eso Justamente Yo también Todos lo hemos hecho Todos hemos vendido Morbo en algún momento Y justo Pepe Rojo Me está abriendo los ojos Bastante en eso Aquí justamente Muchos nos gusta Hacer miniaturas Sobresalientes O que mostrar cosas O literal O sea Nosotros sabemos Que el morbo vende Y se vende bien Entonces justamente Pues sí Pepe Rojo Lo retrato muy bien Y sí me abriendo los ojos Bastante Y aunque nosotros Quieramos evitarlo O evitar Que se siga consumiendo Ese tipo de contenido Desgraciadamente La gente lo sigue consumiendo Y obviamente No voy a decir No estoy me refiriendo A que los libros Sean morbo O que sea un contenido Basura No Al contrario Los libros Este Es un contenido Que ayuda bastante A que más gente Siga leyendo Se siga documentando Y por ejemplo Yo me dedico a hablarles De ciencia ficción Y muchos de ustedes Saben que la ciencia ficción Es un género Casi muy difícil Y que alguien pueda agarrar el hilo Pero justamente Con mi información Y con lo que les he brindado Les ha ayudado Pero hay muchos canales Literal Que solamente buscan Morbor Morbo 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 Y con eso atraen Y no buscan como Lo que literal Algunos booktubers buscamos Que es ayudarte A leer A recomendarte algo Y que tú y yo Nos la pasemos súper bien Leyendo lo que más nos gusta Entonces Justamente Ese análisis Yo puedo dejarlo Ahí En este libro Pepe Rojo Me gustó Le doy 5 estrellas Un 10 de gravitación Me encantó Y me encantó Ese final tan depresivo Que tuvo Y mi pequeño análisis Ya se los hice Ya se los hice Ese es mi pequeño análisis No le estoy tirando A nadie Aunque ustedes digan Ay no Se está refiriendo A tal No No estoy tirando A nadie Es un análisis Y como todo Periodista Que obviamente Sabemos que Estamos teniendo Que ser objetivos Y yo estoy diciendo Objetivo E incluso yo estoy diciendo Un análisis Súper objetivo De nuestro medio Y de mi medio En el que me muevo Entonces Pues nada Esa es mi opinión Y ahora es su turno Quiero que abajo En los comentarios Me digas En la descripción O digo Pero en los comentarios Donde tú quieras ¿Qué te pareció Ruido gris Y pepe rojo Si es que ya lo has leído Y si no Dime ¿Qué te pareció? Si esta reseña Te llamó la atención Dime ¿Qué análisis Crees tú Que le puedas sacar Este libro? Y si no También dime Cuéntame ¿Cómo es el periodismo Allá en tu ciudad? ¿Cómo es que Los periodistas venden? ¿Qué es lo que hacen? O sea Y si no es Digamos nada Alejado De lo que estamos viviendo Aquí en este cuento De los cyberpunk De ruido gris Pero bueno Cuídense mucho Les mando un saludo Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao